Bueno, se ha sentido, yo creo que más que otros, más que otros, otras réplicas, se ha sentido con más intensidad, por lo menos en esta zona. La paz no es mucho de sentirse temblores, ¿no? No, generalmente alguna vez, pero no así como ahora, como ahora creo que se ha sentido más que en otras oportunidades. Gracias. Gracias por ver el video.